Buenas señores, ¿cómo están? PST reportando sale ver, nos ha llegado nuevas informaciones acerca de iOS 14, esta vez de fuentes internas, por lo que Apple estaría trabajando ya en ellas. No se tratarán de características extraordinarias porque ya les he comentado anteriormente que iOS 14 va a ser una versión high performance para mejorar el performance de nuestros dispositivos, pero sí serán características que mejorarán la experiencia del usuario. Primero empezando con el segmento de las iPads, iPadOS 14 tendríamos una conexión con nuestro ratón mejorada, actualmente sí podemos conectar un mouse a nuestro iPad con iPadOS 13, pero no son tantas las opciones o la accesibilidad que se nos facilita. Para iPadOS 14 ya se nos ofrecerían diversas opciones de multitasking, accesibilidad y desplazamiento en el sistema, además como lo describen i2find Mac, un certificado cruzor que será muy parecido al que tenemos en macOS. Con diferentes gestos y modos que facilitarían y mejorarían muchísimo nuestra productividad. Pasando esta vez sí a iOS 14 general, tenemos que iMessage evolucionaría para estar a la par de Facebook Messenger y WhatsApp, ya que podrá integrar los chats grupales, poder etiquetar a alguien con su arroba. Por ejemplo, en medio de alguna conversación podemos colocar algo así como ¿qué te parece? arroba Pedro. Un indicador describiendo, ya saben ustedes a qué me refiero y la posibilidad de eliminar mensajes tanto para el receptor como el emitente. Se añadiría soporte a nuestros propios fondos de pantalla, algo así como seleccionar de nuestra galería los fondos o fotos que nosotros queremos que estén guardadas en una categoría de las configuraciones de fondo de pantalla. Y así en el momento que nosotros queremos cambiar de fondo de pantalla, seleccionemos ya directamente nuestra categoría sin la necesidad de ir a galería. Y finalmente dentro de esta lista, de esta última filtración, tenemos un kit para poder personalizar la voz del dispositivo para los developers. Consiste básicamente en un sistema que podrá ser usado por los developers para modificar la entonación, tono y otras características del sintetizador de voz. Algo que va a caer bastante bien a muchas aplicaciones, ya que actualmente tienen que estar utilizando la voz de VoiceOver. Y nosotros sabemos perfectamente que la voz de VoiceOver es una voz robotizada de Siri que no se escucha tan bien. Entonces los desarrolladores van a poder implementar una voz más fresca, más natural y eso se va a escuchar mucho mejor. Estas serían las más recientes filtraciones de iOS 14 de voces internas que nos comentan estas características que tendría el próximo sistema operativo. Por supuesto, todavía hay muchas características en las cuales hay que comentar, pero estas ya no los estarán diciendo más adelante y estaremos atentos a nuevas informaciones. Los voy a mantener al tanto como siempre. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más. Y también activé la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su monito arriba para calificar este video. Le recomiendo seguirme en mi canal secundario Cinefile Express que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas. Estoy seguro que el contenido le va a encantar. Y también sígame en el arroba Flash PST en Twitter. Eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima.